hola cómo están bienvenidos soy jimmy escalante de momentos deportivos ese estamos aquí para analizar fútbol como todos los días hasta que pueda salir con un en vivo ya saben por qué situación bien estamos aquí porque hoy vamos a analizar a la liga de quito pero tengo una sorpresita adicional hoy vamos a analizar la campaña de respeto solo las siete primeras fechas como lo hemos hecho con independiente con emble con barcelona lo voy a hacer penita más cara pero aún así más que va a estar en este vídeo que está aquí pero ya vamos a ver por qué así que si te gusta este vídeo pulga de arriba de arriba pulga de arriba pulga de arriba pulga de arriba que se puede arriba nos ayuda muchísimo sobre todo si ya estamos cerquita de los tres mil con su ayuda con su ayuda yo sé que vamos a llegar y por supuesto hagan como como rolando el miembro del canal sí y apoya muchísimo este canal él siempre va a ser nombrado porque es un miembro privilegiado de este canal momentos deportivos siempre lo nombraremos así que si quiere salir en el vídeo recuerda que tenemos esto no esto puedes tranquilamente con eso ayudarnos muchísimo en el canal vamos al análisis de liga de quito porque hay que decir muchas cosas de esta liga pro 20 21 vamos bien antes justamente antes de eso recuerden que hoy tenemos fecha lunes orense mucho runa 2 y 30 y por supuesto barcelona a ocas 17 horas hoy hay partidos hoy hay partidos barcelona ayayay no digo más por supuesto eso con respecto a la liga pro hoy y por supuesto antes de eso también la tabla de posiciones vamos a hacer un comparativo de esos cinco equipos que están allá barcelona emeleca independiente macarada liguequito y ustedes se van a dar cuenta de una información muy valiosa que nadie se lo va a decir sólo aquí se lo vamos a decir así que recuerden que así está la tabla de posiciones y vamos a ver qué pasa apareció esto es liga de quito con respeto 2011 sí y ustedes van a ver algo muy importantísimo aquí hay no más porque sabemos que es liga de quito y ahí está estas son las alineaciones que ha puesto respecto 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 4 2 2 2 veces 4 2 3 1 4 3 2 3 1 liga es el rey de los empates le gana primero 9 de octubre 4 2 empata como el medio 0 a 0 con católica gana hasta ahí ganó y de ahí empate con el puente empate con barcelona empate con mucho runa y empate con y emelec entonces en estas 17 primeras fechas ha ganado sólo dos partidos empatados 5 y está invicto no ha perdido ningún partido pero el problema que miren que tiene mí 12 jugadores utilizados son la titular sin contar por supuesto a los emergentes esto se preocupa miren sólo 12 ahí está la explicación por qué liga no despunta pues ahí está explicación por qué no le puedo ganar al emelec ahí está la explicación por qué no le puedo ganar al mucho runa y miren los mismos los mismos todas las fechas y el único que acaba rotado es arce 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 julio arce julio arce y julio es decir arce o julio arce o julio y sólo en dos partidos lo puso arce y julio pero fue con barcelona y contra el deportivo cuenca y ahí están los resultados entonces es sorpresa que elija que esté en quinto lugar ahí está la explicación y ahí está la explicación porque si nosotros nos vemos a otros vamos con ml porque ya tenemos completo aquí porque si también tenemos ml jugadores rotados 15 15 por eso todo está ahí como que quiere y no quiere quiere y no quiere 15 pero ahí están todos todos los resultados incluyendo los resultados de la copa sudamericana por eso están aparte ahí está tú 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 ahí está 15 sí barcelona igual tú 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 las mismas alineaciones repetidas y cuántos ha rotado gustos 14 o sea el que menos jugadores ha rotado se llama respeto ahora sabe por qué está en quinto lugar el que viene ahí barcelona 14 luego ml que tiene un hito más 15 pero están por ahí y de ahí viene independiente para que está independiente cuántos jugadores ha rotado independiente y este es el cuadro con mayor crecimiento y este es el cuadro con mayor crecimiento sí y ya van a ver porque les tengo una sorpresa sobre esta situación que se van a dar cuenta porque es el cuadro de mayor crecimiento sí pero esto hay que destacar por eso es como lo dije en el vídeo del día sábado el país es el bacán del ecuador ni gustos ni rescaldo ni respeto son los bacanes aquí está demostrado por qué y con lo que voy a mostrar en este momento va a ser lo que realmente va a abrir los ojos porque esto que estoy haciendo a ninguno lo hace podrán presentar los que el calor como la posesión y bueno eso eso es un poco eso es también muy importante pero ustedes se van a dar cuenta del rendimiento de los cinco equipos inclusive lo metí a la cara a pesar que debería estar aquí más cara pero no lo puse sí porque todo queda todo y en otro vídeo vamos a analizar sólo más cara pero volviendo otra vez a la liga de quito sí volviendo otra vez a la liga de quito aquí está la explicación por qué está por qué está decimos quinto sólo tiene 12 jugadores y los pones a amarilla vieron y caicedos no tiene más ahí demuestra que tiene un plantel reducido pues liga por eso que está teniendo problemas en esta liga pro 20 21 a pesar que si tienen en la misma estructura pero no tiene contra con qué reforzar y por eso estás quinto por eso estás quinto por lo menos barcelona se sale un poquito porque por lo menos roto dos más 14 pero busto más en lo mismo que respeto los mismos jugadores prueba domingo rescalbo hace lo mismo que respeto los mismos pues lo mismo y paiva quien no conoce el medio pero sin embargo está haciendo jugar a sus jugadores porque para él desde el arquero hasta el último suplente son muy importantes para su andamiaje eso demuestra que tiene proyección como técnico y por eso se ven los resultados ahora vamos a esta información porque esta información va a hacer caer para atrás a muchos aquí está miren ahí están por eso le dije que iba va a aparecer más cara porque estos son los cinco equipos que están en siempre en 1 2 3 4 quinto lugar en la liga pro 20 21 y están las fechas y ahí están justamente los resultados obtenidos déjame porque voy a poner ya ya vieron esa parte no ahora está este gráfico que está aquí lo voy a mover más acá ahí está ese es el rendimiento de barcelona tu tuc 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 se mantuvo tuc cayó se mantuvo con los resultados uno a uno y pum cayó si se dan cuenta el mensaje a García que le estoy dando Bustos empezó desde el primer partido a querer ganar todo ahí está el consejo así que no vengan a decir de los árbitros a mí no me vengan a contar eso de los árbitros que sí que el árbitro no me pito esto a mí no me cuentean ahí está la explicación miren la línea de Barcelona tú, 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 tú tú, tú, tú caído entonces es sorpresa que Barcelona haya perdido haya perdido 7 puntos aunque por ahí dicen solo ha perdido 2 puntos de local pero miren esa línea vamos con otro vámonos con MLE vamos con MLE que es el segundo porque aquí está todo señores yo esto que está aquí me tomé tiempo en hacerlo ahí está el MLE miren MLE empecé igualito tú, tú cayó cayó se levanta y vuelve a caer ahí está la explicación sí ahí está la explicación quién le pasó al MLE y eso demuestra que tiene problemas de plantilla sobre todo en la parte de adelante que se lo dije en el anterior video sí ahí está MLE miren tú, tú, tú igual que Barcelona pero aquí cayó un empate perdió volvió a ganar y empató vámonos con Independiente ahora vámonos con Independiente ya tengo todo aquí miren Independiente vean eso Independiente empieza caído se levanta en la 3 se mantiene en la 5 cayó en la 6 y se volvió a levantar en la 7 y si aumentamos ahí pero no quiero ser injusto por eso no puse los 3 partidos que tiene porque Independiente tiene 10 partidos oficiales pero no nos puedo poner porque estamos comparando solo a Liga Pro miren a Independiente miren a Independiente caído, caído subió se mantuvo pero volvió a subir y quién quita que se mantenga eso es una señal de crecimiento por eso por eso dije este graf esto que voy a mostrar hoy día es muy contundente mientras Barcelona empezó así tú 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 al piso M.L.E. tuc tuc se levanta pero cae otra vez problema de plantilla Independiente caído caído sube se mantiene se mantiene se cae un poquito y vuelve a subir ahora vámonos con Macará porque Macará está cuarto sería injusto no haber no haber contemplado no haber contemplado lo de Macará hubiese sido un gusto si Macará caído se me sube sube si se mantiene se mantiene y sube está irregular Macará por eso está cuarto está irregular está irregular Macará por eso está cuarto ¿sí? se cae porque empata 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 sube gana le ganó al 9 de octubre ¿se acuerdan? ahí está ¿sí? cuarto por eso está cuarto en cambio la liga vamos con la liga por eso es importantísimo ahí está la liga ahí está la liga ahí está la explicación porque no levanta empieza ganando empata vuelve a subir pero no mantiene ritmo se cae y ahí está hasta allí se ha mantenido ahí está la explicación de liga porque está tinto lo que se va para arriba es el total de puntos entonces si yo pongo toda esta información ¿sí? si yo pongo toda esta información aquí tú 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 ahí está ahí está la explicación dos equipos que empezaron ganando todo o mejor dicho tres y esto también lo meto ahí dos equipos que empezaron perdiendo Independiente y Macaraz y están como que quieren o no quieren ¿sí? pero ganar todos los partidos en el caso de Barcelona ¿sí? ganar todos los partidos no le sirvió mucho porque cayó cayó en un bajón Embelec se ha mantenido cayó sube un poquito cayó otra vez y ahí se mantuvo hay una irregularidad Liga no levanta ahí está la explicación Macaraz quiere como que no quiere pero Independiente empezó caído y se levantó pero ahí se mantiene mantiene su tendencia alcista que eso se debe que su técnico está haciendo un gran trabajo por eso a mí no me pueden cuentear eso que sí que Renato Paiva desmerece a Barcelona que sí que se sienta agrandado no señores aquí está la explicación ¿se los pongo otra vez solito? ¿se los pongo otra vez solito? voy a poner solamente a los dos ahí está el mejor equipo que está ahorita Independiente yo lo quise comparar a los dos Caído Independiente empieza a caído pero sube Barcelona empieza a dar arriba y cae ¿quiere compararlo con MLE? vamos comparando con MLE si ahí está con MLE miren ahí están los dos miren empiezan los dos mientras MLE cae Barcelona se mantiene si y cae pero vuelve a subir y baja un poquito pero Barcelona sigue cae y se cayó totalmente ¿quieren con MAKARA? porque con Liga no hay comparación vamos con MAKARA si vamos con MAKARA si con Liga ahí está MAKARA miren caído se levanta cae un poco sigue pero sube levanta levanta Barcelona ha caído ya para que vean que soy justo vamos con Liga Barcelona se mantiene cae Liga empieza arriba cae otra vez arriba cae ahí quedó no sé si en el siguiente partido gana y suba no lo sé no sé si también Barcelona en el próximo y suba porque los partidos se juegan y hoy hay partido hoy hay partido con Barcelona y si quieres mejorar eso tienes que ganar hoy Barcelona sea como sea tienes que ganar si quieres mejorar eso parecía por lo menos levantaste pero ahí me demuestra que entraste en un bajón y eso puede ser muy importante hoy pero los partidos se juegan este señor no habla por gusto porque habla con estas cosas yo sé que esto va a tomar mucho y va a traer mucha cola a esta situación pero esto es la verdad si esto es la verdad si te gustó este video y por supuesto aquí vas a ver que dejes comentarios si te gustó este video pulgar arriba y sobre todo suscríbete y haz como Rolando ser miembro del canal porque eso me ayuda muchísimo ahí cuando eres miembro del canal puedes ver el video sin cortes puedes ver video sin publicidad puedes ser nombrado en el canal y muchas cosas más por eso los analistas de video son importantes los analistas de videos son importantes ahí toma mejores resultados este es su cerebro Jimmy Escalante si te gusta este video ya sabes ya sabes por eso no me trajo nos vemos no me trajo no me trajo no me trajo ni Gracias.